...LS 82, Canal 7 de Televisión, ATC, Argentina Televisor a Color. Seguidamente, dirigirá un mensaje al país el señor Presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem. Amado pueblo de mi patria, el proceso electoral ha terminado. Nuestra Nación definitivamente integrada a la autenticidad democrática se ha expresado en las urnas y yo como Presidente de todos los argentinos vivo esta instancia trascendental como una serena incitación hacia la reflexión, hacia el balance histórico, hacia la proyección al futuro. Miro hacia atrás, miro a la República como era cuando asumí el gobierno y tengo la seguridad de que ha cambiado muchísimo. De un país que se debatía en una inflación endémica y desintegradora que culminó en el estallido hiperinflacionario, hemos recuperado un país absolutamente estable. Mi gobierno puede enorgullecerse de haber restituido a la Argentina una moneda de la que entonces carecía, una moneda de la que había sido despojada por la demagogia y por la irresponsabilidad de los ideólogos de turno. Y puede también sentirse orgulloso por haber devuelto al Estado a sus funciones específicas, abandonando las utopías empresariales en las que se dilapidaban penosamente recursos incalculables. Hemos liquidado para siempre el Estado prevendario. Hemos estirpado la corrupción estructural, quizás especialmente en las empresas públicas y también en la especulación financiera. Hemos formulado una política internacional que da a la Argentina presencia en el mundo. Hemos colocado a nuestra patria entre los países de mayor crecimiento económico. Pero este verdadero milagro solamente fue posible porque hemos consolidado la convivencia pacífica y democrática, basada no solo en la expresión comicial del pueblo, sino en el ejercicio real de todas las libertades. Hoy, como siempre, sigo creyendo que la voz del pueblo es la voz de Dios y que sus mandatos son sagrados. Gobernaré los dos últimos años con la misma fe y el mismo espíritu fundacional que impulsó hasta ahora mi gobierno. La Argentina no quiere vivir en los arrabales de la historia. Su meta no es ya ser el país menos pobre entre los más pobres, ni el menos chico entre los países chicos, sino ser un gran país y, además, rico. Ese es su destino histórico. Así lo entreví en los sueños de mi adolescencia cuando decidí consagrarme a la política. Así lo veo ahora, después de ocho años ejerciendo el mandato popular. Nuestro país, ciertamente, ya no es el mismo de hace ocho años. Tiene nuevas exigencias y las expresa en forma ordenada y democrática a través del único medio legítimo a su alcance, la votación popular. Y en la acelerada recuperación de su progreso, impulsado por mi gobierno, estoy seguro que dentro de pocos años tampoco será el mismo país de hoy. No puede ser de otro modo. Ahora están dadas todas las condiciones porque el logro más significativo de mi gestión, la victoria más importante y exitosa, lo constituye la rectificación de la oposición y el reconocimiento al modelo y a las soluciones que mi gobierno ha dado a los problemas estructurales de nuestra patria. Este es el valioso saldo histórico del proceso electoral que acaba de finalizar. Vivimos tiempos fascinantes, signados por un vertiginoso proceso científico y tecnológico. Tiempos fascinantes, pero también tumultuosos. Estamos insertos en un mundo que progresa aceleradamente, pero plagado de injusticias, de inequidades y de exclusiones. Al final de mi mandato, aspiro a entregarle a mi sucesor una Argentina más pareja e igualitaria, una Argentina donde el bienestar que proclama el preámbulo de la Constitución Nacional sea una realidad para todos los habitantes y para todas sus regiones. Con este objetivo prioritario, gobernaré durante los dos años finales de mi gobierno, antes de volver a paz de las montañas riojanas, donde encontró inspiración y sosiego mi gran comprovinciano Joaquín B. González. Este presidente de hoy es el mismo de hace ocho años. No niego que la vida me ha golpeado y me ha golpeado duro en este lapso de tal forma que me hizo fuerte, pero Dios no me ha dejado faltar su asistencia y me da más fuerza para seguir adelante. Me ha hecho más comprensivo y menos impaciente, pero soy el mismo. No han cambiado mis ideales ni mis ansiedades por la patria grande, cobijando a un pueblo feliz. Y por eso hoy, al concluir el proceso electoral, estoy aquí, con la misma vocación creadora y el mismo manejo de los tiempos al servicio de los grandes objetivos nacionales. Y así seguiré hasta el último minuto de la última hora, del último día de mi mandato. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Se ha escuchado la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Han transmitido... ...estaba pasando en vivo y, bueno, elegíamos como programa a pasarlo entero. A ver, ¿cómo se dice esto sin que después digan oh, le falta respeto a la investidura presidencial? Pero, ¿alguien le dijo que hubo una elección? Sería bueno que se comunicaran con el presidente. A mí me dicen que el mensaje fue grabado. No sé grabado cuándo. Porque da la impresión de un mensaje del viernes. No de hoy. El presidente habló, lo escuchaba recién, sobre el futuro. Hizo un balance de su gobierno. Dijo que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y, para decirlo de algún modo, que permita tratar de entender qué dijo, ratificó su línea de gobiernos. Así me imagino resumirá en los diarios de mañana. Dijo que más o menos va a seguir haciendo lo mismo. Pero, sinceramente, no daba la sensación de un presidente hablando después de una elección. Nadie está pidiéndole al presidente que se golpee el pecho, ni que se autocritique, ni que reconozca. Digo que haga lo que quiera, pero hubo una elección. ¿No? Me parece que sería bueno que le avisaran. Estamos haciendo un corte y venimos a un segundo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!